Estimado afiliado, pensionado y beneficiario, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Ix ha habilitado el número 2415-1800 para resolver sus inquietudes sobre el coronavirus COVID-19. Si tiene dudas respecto a las medidas de prevención o síntomas como fiebre, dificultad para respirar, tos seca o cree estar infectado, un operador resolverá sus inquietudes o le indicará cómo será atendido su caso. Juntos podemos vencer el COVID-19. Política preventiva de la seguridad social en Guatemala Ix